Hola y bienvenidos a Entre Malta y Agave, hoy les traigo la carta del tequila más vendido del mundo, tequila José Cuervo Especial. Hablar de José Cuervo es hablar de tradición, ya que en el año 1758 José Antonio de Cuervo y Valdés y García obtuvo una concesión de tierras en lo que hoy es tequila Jalisco, por parte del rey Fernando VI, para cultivar agave en la zona y posteriormente abriría lo que hoy se conoce como la destilería más antigua de México, Casa José Cuervo. Después de conocer un poco de la historia de la destilería José Cuervo, vamos a hablar de José Cuervo Especial. Este tequila reposado que duró tres meses en barricas de roble blanco, lo cual le otorgó, pues se podría decir que su aroma y su sabor, y ahorita voy a decir por qué esa duda de su aroma y su sabor, ya que este tequila, a pesar de que la etiqueta dice que está hecho de agave azul, no es 100% agave azul. Este tequila, hasta donde yo sé, está hecho en un 59% de azúcar de agave y otro 41% de otros azúcares, que según la norma mexicana, pues pueden servir en azúcar de caña u otro tipo de azúcar, pero no de otro agave. Lo cual lo hace un tequila perfecto para preparar diferentes tipos de tragos para la coctelería, pero que no es muy muy apetitoso para tomar solo. Aunque es un tequila que prácticamente todos los mexicanos lo hemos probado, ya que es muy barato, la verdad es una botella que ronda los 180 pesos mexicanos, incluso lo he visto en 150 pesos, así que vamos a probar a ver qué tal. Bien, ya teniendo nuestro trago servido, vamos a pasar a analizar un poco de la consistencia de este tequila, que es un tequila que no es tan espeso, es un tequila que está, podría decirse, pues un poco acuoso a comparación de otros tequilas reposados que me ha tocado probar, pero que igual su aroma es muy muy característico en cuanto lo sirves, sientes ese aroma a José Cuervo, un aroma que es un poco dulce por el agave, pero que también tiene esa nota alcohólica que resalta de inmediato. Se siente sin duda el aroma agave, un poquito el aroma a la barrica, un poquito el aroma madera, pero no tan resaltado como los tequilas que son 100% de agave, como este ya está mezclado con un 41% de otros azúcares, ya se llega a perder un poquito la nota, las notas de la barrica, ya es simplemente el sabor del agave, de los azúcares, lo que lo hace un tequila, pues perfecto para disfrutar con una margarita, con otro tipo de bebidas, pero no solo, pero igual vamos a pasar a degustarlo. Vaya, es un tequila que a pesar que no es el más apetitoso de todos, se siente un sabor un poco ligero, después de pasar el trago y exhalar, y dar una exhalación para evaporar un poco del alcohol que tiene la bebida, llega a sentir un retrogusto un poco suave, pero claro, el ardor en la garganta por los tipos de azúcares que contiene esta bebida, es inevitable. Vamos a pasar a degustarlo otra vez. Sí, sin duda ya después de unos tragos la garganta te pide, te pide a fuerzas un limón con sal, que precisamente este tipo de tequilas fueron los que popularizaron el tomarte tu tequila con limón, incluso hay una bebida que se llama Viuda de Sánchez, que es de la misma familia de José Cuervo, que es perfecta para acompañar un tequila. Te tomas un tequila, luego te tomas un poquito de sangría Viuda de Sánchez, y queda perfecto para que no sientas ese ardor en la garganta, que sin duda, si lo vas tomando de traguito en traguito es rico, pero ya tomarte un shot directo como todos se acostumbran de este tequila, yo pasaría, sinceramente yo pasaría. Siguiendo con la historia de este tequila, fue el primer tequila que se comercializó en Europa y en Estados Unidos por allá de los años 1880, y en José Cuervo es parte importante del tequila en México, ya que ellos propiciaron a que se le diera la denominación de origen al tequila en el año de 1974, así que una gran historia tras de esta marca, que sin duda, si bien este no es su mejor producto, sin duda tienen productos de gran calidad, como lo es el 1800 o el Reserva de la Familia, que más adelante probaremos, pero pues un tequila, el Seguro Especial es un tequila regular, un tequila regular que es perfecto para hacer margaritas, que fue el tequila que precisamente popularizó las margaritas, que incluso ellos se dan la distinción de decir que ellos le inventaron tanto la margarita como el tequila Sunrise, pero eso ya queda en las historias. Por lo pronto yo lo recomendaría, pues ahora sí que preparado de a fuerza, ya sea para una paloma, una margarita, un tequila Sunrise, o unos vampiritos que son muy famosos aquí en Jalisco, así que este tequila, pues más que nada es para eso, es un tequila para mezclar, lo he probado con agua mineral, igual da un sabor refrescante, pero yo sí lo recomendaría más mezclar con una paloma, que es prácticamente square, tequila, un poco de limón y sal y para adentro, una bebida refrescante, porque sinceramente puro, si bien puedes aguantar un trago o dos, sí, su sabor llega a ser muy muy cansado por el paladar y la garganta se llega a resentir después de un ratito. Su aroma característico de José Cuervo que resalta. Y bueno, con esto terminamos un poco de lo que es la reseña del tequila José Cuervo, vamos a darle un último sorbo al tequila. ¡Gracias!